Hola, les voy a hablar sobre el programa de HP, es un programa que tú te suscribes en la página HP Connect con servicio de tinta en el cual son cuatro planes a elegir, dependiendo de las páginas que impiman. Yo he elegido el plan de 12,99€ al mes y lo que hacen es que cuando recibo la tinta en casa, esta de aquí, pongo los cartuchos en la impresora, cuando le queda un 20% de tinta la impresora activa un pedido automático y me trae más tinta. Es decir, yo no pago por la tinta, pago por el plan. Aquí tengo los cuatro planes, estos son tarjetitas que se suelen vender de prepago, son cuatro planes a elegir. Yo tengo el plan de 2,99€ al mes, que son 50 páginas, pueden ser 50 fotografías o 50 páginas en plan de dinero. Yo estoy encantada con esta opción que ha sacado HP, que no lo tiene ninguna otra casa, la verdad. Es súper cómodo, es súper barato y ya te digo, nunca te quedas sin tinta. Entonces yo lo súper recomiendo. HP Instant Inc. Un saludo.